chicos el día de hoy nos vemos nos vamos a vender de hoy en y de amigo porque ya empezaban raros ya empezaban con que vale pues nosotros aquí y tu arriba no se que y encima también como que hacían como que decían ay pues me han escondido por cierto el perro que por cierto el perro esta aquí y de razones la broma lo voy a esconder miren miren el perro esta ahi asi que y me han matado el perro medio yo aqui vale si pues que estaba yo aqui vale para conseguir mis cosas y oye estaba detras mio vale detras mio y me ha empujado y yo me he puesto aqui cayendo para ver si me empujaba bueno me iba a tirar pero me he puesto un segundo a ver si me empujaba y me ha empujado y podria haber perdido las cosas podria haber caido por ahi pero guanamente caido en el agua es que voy a levantar a este perro es que voy a levantar a este perro este ha sido el tonto de oyer tio bueno no importa tío encima que pasa aqui es que voy a levantar a este perro es que voy a levantar a este perro eh chicos tranquilos he muerto ya se porque es por el nego mira y si es por el perro mira y si es por el perro por aqui chicos veis me han matado me han matado chicos osea no menos pico chicos me han puesto me han muerto osea he muerto encima por parte de oyeresos osea trampas mira el perro va a estar aqui por el bosque vale chicos a ver de momento soy miembro pero yo no hago nada pero imaginate me echan sabes voy a salvar a mi perro vale a mi bufi eh que cosa me han matado no no vaya con el tio hay pelea vale perrito perrito ven que muy lejos vale a este perro le voy a salvar tío esto suele parar que que ha me cojo esto de aqui bueno el perrito mi perrito esta salvado ahi vale porque les voy a liar parda en la casa porque es encima me he conectado no he hecho nada justamente ahora no he hecho nada vale y ya empieza tío ya empieza encima ha sido ayer porque creo que Neko no sabe hacer comandos y por el marquilio ha muerto y luego y el de quita todas las cosas del inventario que podia haberme no me he esforzado vale de hecho las perdí imaginate si no se hubiese conseguido imaginate si me hubiese esforzado mucho o tuviese una cosa muy importante para mi o imaginaos que por lo que fuese tuviese una cosa super importante que no se que y el me elimina el inventario para que lo tenga que conseguir de nuevo osea yo no quiero hacer esto porque imaginate que lo vuelva a conseguir de nuevo y Oyer pues claro lo vuelva a quitar a si no será mi venganza y por probablemente ser echado de este server pero bueno no me importa voy a quitar esto vale me lo voy a quedar yo a ver Oyer tiene una culpa el de OECO el de OECO la de OECO es que voy a coger los de oro que se jodan y el de Yer y cuidado ahora os voy a romper esto lo que me oigan eh espero que no salas rápidos Es que tío no es justo porque Hacen cosas No es que hagan cosas Es que hacen cosas para chincharlo Oyer esta mitidura Incluso encima les hago favores No es justo ¿Cómo les podría joder a Máximo? Les puedo romper la casa porque claro Porque a Meko no le importa Porque a Meko dice Me quiero cambiar de server, lo hago al otro Pero él no quiere estar en un server para siempre Con casas como imagínate Carmen, Ana, Tortilla, que era un pueblo feliz Y medio feliz Es lo que quieres quedarse Así que a Meko Las casas no es que le importen mucho Vale, háblame Bueno, adiós Cuando se conecten van a ver Y si te digo imagínate hasta nunca Y me desconecto con las cosas Para que a Meko y el... Bueno chicos, adiós Es que esta ha sido la venganza Porque por todo lo que nos he explicado